Buenos días, tengo el gusto de presentar al auditorio presente a Joaquín Medina Vanburg, es un arquitecto español formado inicialmente en España y después en Alemania y que ahora en estos momentos ejerce la docencia en Argentina porque ganó la cátedra Walter Gropius y tiene la posibilidad de decidir de alguna manera dónde se imparte, es una cátedra importante, concesión trianual, me parece que es, y que está en estos momentos, tiene su sede en la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires. Está impartiendo aquí un curso titulado Constructores del Mundo dentro del máster en diseño arquitectónico, un curso que termina mañana, su última sesión, lleva dos semanas alternas, pero bien, de hecho dos semanas de docencia aquí, y la conferencia que va a pronunciar propiamente es una parte de ese curso, o sea que es una, bueno, petición que le hice en su momento, es decir que solo debemos pedir a los profesores de teoría que vienen a impartir cursos en el máster que una de las clases que tenían previsto impartir a sus alumnos la ofrezca para toda la escuela. Es un beneficio para todos y modo de aprovechar no solo el grupo de sus alumnos, sino toda la escuela, pues su docencia y su conocimiento. Y se lo agradezco mucho que ha tenido la diferencia de aceptar ese ofrecimiento, propiamente que no era una conferencia, que era una cosa más sencilla, digo, claro, una clase, que es de lo que se trata, ¿no? Pues ya os dejo con él. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, gracias. Gracias a ti, José Manuel. La verdad que estoy un poco apurado, todavía tengo que abrir esta presentación. No, no me esperaba tanto público, no me esperaba que fuera aquí, no me esperaba que además lo grabaran, o sea que es una cosa totalmente, pensé que iba a ser como una charla más informal, pero no, me alegro que así sea, la verdad. Muchas gracias. Y es un privilegio y un honor haber estado aquí estas dos semanas, todavía tenemos mañana, tendremos todavía el curso, pero ya, digamos, antes de acabar me sirve, básicamente la idea que tengo, digamos, es aprovechar esta presentación para tratar de hacer un balance para los que han participado en el curso, espero que también sea algo así, o sea, tratar de repasar, digamos, algunos de los temas que hemos estado viendo. No me ha dado tiempo de ponerlo todo, pero tampoco vamos a repasar el curso completo, ¿no? Sino algunas, creo que de las ideas principales y de las que más, digamos, enriquecedoras han resultado para mí en el debate con los estudiantes, con los participantes del curso. El tema del curso se enmarca en unos intereses que, bueno, nos ocupan ahí en la cátedra Balta Grupios en Buenos Aires, de hace unos años, de hecho, acabamos de sacar un libro que ahora traje de Madrid, porque lo publicó la editorial Lamprada, que es este libro, se llama The Construction of Climate in Modern Architectural Culture, 1920-1980, ¿no? Que es esta consideración de los temas medioambientales en clave de una construcción cultural, que creo que es una de las asignaturas pendientes también de la teoría de la historia, de la arquitectura moderna del siglo XX y de principios del siglo XXI, en el que estos temas, estas cuestiones medioambientales, pues, tienen un peso específico propio y a mí me resulta, pues, muy interesante tratar de entender dónde están los orígenes de estos debates y también, digamos, que, digamos, básicamente que no empezamos de cero tampoco en estos temas, ¿no? Y sobre todo que hay, digamos, una gran carga ideológica en los debates que en apariencia solo tratan cuestiones técnicas, pero que basta, digamos, rascar muy poco en la superficie para darse cuenta que hay, digamos, una fuerte carga ideológica. Por ejemplo, un caso muy evidente son las ideologías solares en las vanguardias de los años 20, ¿no? Que todos sabemos que guardan relación con preocupaciones higienistas como la cuestión de la tuberculosis, pero también tienen una, digamos, forman parte de esta construcción ideológica las líneas de tradición que conectan esas ideologías solares con experiencias del romanticismo. A mí siempre me ha interesado muchísimo el tema del romanticismo alemán y ahí hay también, digamos, un tema muy importante que son los anhelos climáticos, ¿no? Que conllevan, no solo es el miedo, sino, digamos, aquello que amenaza la vida, sino también aquellos, los aspectos que afirman la vida, ¿no? Y está muy ligado a los paisajes meridionales como, bueno, como se sabe desde... Antes vimos unas imágenes de Goethe y desde luego que también es esa forma de idealización de los paisajes del sur forman parte de estas ideologías solares también, ¿no? Son como la contracara al miedo, digamos, que va de la mano del aspecto, digamos, higienista, ¿no? De la tuberculosis y, ya digo, la afirmación de la vida por el otro lado, ¿no? Que, por supuesto, todas las ideologías del Mediterráneo, ¿no? También en las vanguardias españolas, pues, también están ligadas a esto. El título del curso se llama Constructores del Mundo, Arquitectura Moderna y Vanguardias Ecológicas, ¿no? De modo que nos hemos centrado sobre todo en lo que es la primera mitad del siglo XX, pero, por supuesto, hemos tenido que mirar también atrás hasta principios del siglo XIX, sobre todo por estos temas que acabo de comentar del romanticismo y de la estética de la naturaleza en el romanticismo como uno de los orígenes de estas construcciones culturales e ideológicas de lo medioambiental hasta hoy. Y lo hemos hecho partiendo de una serie de protagonistas, ¿no? Un total de nueve personajes, algunos más conocidos que otros hoy en día, algunos muy conocidos como Valtagopius, no podía ser de otra manera, estando a cargo de la cátedra Valtagopius. Segundo, aquí muy admirado Bruno Taotz, Leber Esmigge, quizás algo menos conocido, Rudolf Schwarz, Badimiro Acosta, Richard Neuter, ayer hablamos de Fuller y acabamos de hablar en las clases también de Freyoto, que últimamente ha vuelto a la actualidad. Siempre tratando de buscar entender sus posiciones, su posicionamiento en relación a la idea, a una cierta concepción del mundo, es decir, lo ecológico en este sentido, de la búsqueda de un alcance integral de la arquitectura desde una perspectiva, sí, de la construcción de un mundo. Los arquitectos que tienen, partiendo de una cierta concepción del mundo, contribuyen a la construcción de un mundo, también un poco en el contexto de lo que hoy en día se plantea en los términos del antropoceno, en el que supuestamente estamos inmersos como una nueva etapa geológica en la cual el mundo constituye, digamos, en los términos que lo planteaban en los años 30, definitivamente un gran proyecto en el cual, pues eso, incluso la geología se plantea, digamos, la edad geológica del mundo se plantea, digamos, condicionada, determinada por la presencia de los humanos y nuestras intervenciones sobre esa geología, ¿no? Es un término que se planteó, que planteó Gutz en un premio Nobel alemán hace unos, en el año 2000 creo que fue, ¿no? Estamos en el antropoceno, cómo pensamos el mundo desde esa dimensión, desde esa responsabilidad también que va, que implica, y para ello tenemos una serie de referencias. El punto de partida fue, para mí, en este curso fue la figura de Balta Gopios, ¿no? Un poco también porque fue el que a mediados de los años 20 planteó esta idea de la arquitectura internacional que, en mi opinión, bueno, pues, se ha malinterpretado durante mucho tiempo, sobre todo como consecuencia de la exposición en el MoMA de 1932, donde se ha planteado la cuestión de la internacionalidad, sobre todo en términos de un estilo y de la difusión de un estilo de forma, digamos, como una difusión, sí, una cuestión de ubicuidad, de unos estilemas con independencia de las condiciones medioambientales concretas y la diversidad de esas condiciones medioambientales, justamente como un sueño de un lenguaje universal, digamos, aplicable, con ayuda de la técnica, digamos, en cualquier punto en la superficie del planeta. Pero ya digo, esta arquitectura, digamos, que se celebró, digamos, en 1932, calificándola de estilo internacional, tiene, digamos, en sus orígenes, en su genealogía, también toda una serie de implicaciones medioambientales como las ya comentadas ideologías solares, ¿no?, por poner solo un ejemplo. Gopius planteó la arquitectura internacional a mediados de los años 20 también, o sea, desde la constatación de que había, digamos, un creciente número o densidad, digamos, de intercambios comerciales, de movimientos sobre la superficie del planeta y que eso llevaba a un acercamiento también de las concepciones de la arquitectura, también en lo formal, pero a la vez hablaba conscientemente no de una arquitectura transnacional, sino hablaba de la existencia, digamos, de una serie de círculos concéntricos en los cuales situaba al individuo en un primer círculo, luego llegaba a la nación y trascendiendo esa nación, la humanidad como una, digamos, no una negación de los círculos anteriores, sino como un, ya digo, una expansión de esos círculos digamos, no negándolo, sino incluyendo la idea de lo nacional en la internacionalidad de la nueva arquitectura como un fenómeno nuevo, en su opinión, en esa expansión total. Él mismo, bajo la presión de las críticas de los regionalistas alemanes en la segunda mitad de los años 20, planteó, y en esos términos se planteó el debate del internacionalismo, sobre todo en Alemania, pero también en países como Holanda, o sea, del centro y norte de Europa, en los términos de una arquitectura esencial que trata de ser objetiva en su esencialidad y que por lo tanto responde sin formalismos a las condiciones esenciales que se plantean en cada lugar. Es decir, justamente poniendo en duda esta idea de un estilo como una, podríamos decir, un dogma formal que es una concepción a priori en términos de estilemas, sino sería, al menos en la ideología, en la teoría, en lo formal sería discutible si Gropius realmente lo hizo en los años 20, luego se conocen los casos de sus arquitecturas en Estados Unidos, donde sí trata, digamos, de buscar algo así, por ejemplo, en su propia casa, este tema de las arquitecturas regionalistas de Nueva Inglaterra, por ejemplo, en su propia casa, y entonces se desata este debate del regionalismo que desata Lewis Mumford y donde pone como ejemplo de un nuevo regionalismo la casa de Gropius y Gropius en un debate que se produce entonces en el MoMA precisamente en torno a esta concepción enfrentando el regionalismo con el internacionalismo, Gropius participa de ese debate diciendo, pero si esto es algo que llevamos nosotros 20 años afirmando como el núcleo de la arquitectura moderna, una arquitectura que es capaz de responder a los datos objetivos y esenciales que se encuentran como la tierra, el clima, las condiciones y por lo demás, por supuesto también digamos también en el marco de una expansión global de la economía o internacional de la economía que planteaba él. Bueno, voy un poco más rápido porque si no de verdad que voy a repetir todo el curso otra vez y vamos a estar hasta la noche. Pero quizás para mostrar muchas imágenes y recordar cosas que hemos visto en el curso espero que para todos puedan ser interesantes. Me interesó, hemos estado los últimos años aparte de dedicarnos a estos temas de las cuestiones medioambientales también hemos estado dedicados a traducir textos de Valtagopius porque no, digamos, hay las traducciones que existen en castellano pues son puntuales y sobre todo existen las traducciones de su etapa norteamericana y de los años 20, años 30 son muy desiguales y como se pierden muchas cosas hemos tratado de hacer una traducción de 36 textos de los 150 que escribió del 1908 al 1934 que se marcha a Inglaterra como primera etapa del exilio. hemos hecho estas traducciones y la verdad es que uno de los temas que se conecta con estos dos intereses se conectan porque está siempre presente esta idea de una pretensión de totalidad ¿no? de el célebre de la idea 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 integral ¿no? y ya digo en el caso de Gropius también implica esta idea de una internacionalidad en los términos que comentaba ahora y esto vuelve a tener interés fue uno de los puntos más criticados por supuesto en la etapa del postmodernismo ¿no? esta connotación casi totalitaria que implica esta pretensión de totalidad en la arquitectura moderna y que sin embargo de la mano de estos temas ecológicos vuelve a tener un interés desde esta necesidad diría casi de una comprensión integral del entorno en este orden de cosas nos interesó el leer también la figura de Gropius y sus teorías sobre todo fuera de lo que había sido la clave digamos donde se estableció esta idea de Gropius de un Gropius racionalista y tratar de entenderlo también desde su noción o su concepto de vida ¿no? de cómo el elemento digamos clave para su concepción de la de una arquitectura integral fue por ejemplo interesante constatar que sus teorías digamos siempre fueron dirigidas a tener una utilidad práctica por también por necesidad ¿no? como siendo un arquitecto que no que no dibujaba siempre digamos dependía de sus compañeros y colaboradores y su digamos las palabras tenían también un peso en términos del método ¿no? de un método de proyectar una metodología de proyectar mediante palabras como un proceso digamos de verbalización de de conceptos aplicables a la arquitectura de modo que al hablar entonces de la de la vida pues tiene un peso particular y la cuestión digamos que nos la pregunta que uno se plantea es ¿cómo se hace eso? vimos en el curso de dónde surge esta idea de un grupo irracionalista vimos que estaba ligado a una lectura que había hecho Julio Carlo Argan a principios de los años 50 que tenía un contexto específico que era justamente esta oposición entre racionalismo y organicismo que se dio en Italia en esta etapa y lo curioso es que el representante del organicismo en Italia había sido un alumno de Walter Gropius en Harvard a principios de los años 40 con quien bueno hizo también su doctorado y la sospecha era bueno acaso el organicismo de Bruno Sevi en sus teorías le viene posiblemente de Gropius acaso tenemos que dejar de hablar de Gropius como racionalista y empezar a hablar de Gropius como un organicista bueno no creo que les convenza en esto pero pero si es interesante constatar que por ejemplo el propio Sevi lo hace y por ejemplo compara algunos incluso en términos formales no ya solo de la teoría sino en los términos de que él plantea analogías por ejemplo formales por poner solo un caso es decir bueno el parecido formal de este detalle de esquina de la fábrica modelo de 1914 la cercanía de esta solución formal a las formalizaciones posteriores de un Erich Mendelssohn que es uno de sus organicistas preferidos sobre el que escribió una una importante monografía Bruno Sevi algunos años más tarde y efectivamente en sus textos ya dije antes está la presencia siempre la el uso siempre muy crítico que hace respecto de de la idea de lo mecánico y de lo racional como algo que cuestiona bueno toda una serie de de conceptos ¿no? las experiencias vívidas ¿no? la sí todo lo que es digamos los impulsos vitales ¿no? como como aquello a lo que va dirigida la arquitectura moderna ¿no? como algo que va contra lo contra las formas muertas de los estilos por ejemplo ¿no? el antihistoricismo de Grupo viene un poco de ese de ese giro retórico ¿no? de decir bueno lo que no queremos hay una la historia tiene una relevancia pero no es la de los estilos muertos ¿no? y siempre esa confrontación de lo muerto además está ligado a lo meramente racional lo meramente lógico y él reivindica lo vivo y lo vívido ligado además al concepto de lo de lo mágico ¿no? y están todos los textos entonces uno me sorprende estas lecturas por ejemplo la de Julio Carlo Argan que también el primer número de de Zodiac donde se publica un texto de Gropius aparte de ocupar la portada Gropius publica uno de sus de los de los textos del Apolo en la democracia donde eso está esa reivindicación de lo mágico en el mundo moderno y sin embargo el texto de Argan comienza justamente con este esta idea o la crítica a una implícita digamos a la idea de una superación del racionalismo por parte de lo orgánico que era una de las ideas centrales de Sebi en aquellos años bueno y de dónde le viene digamos dónde tratando de reconstruir de dónde venía esta idea de lo vívido de los impulsos vitales pues la verdad es que resulta relativamente fácil detectar estas ideas en los en los orígenes de los primeros escritos de Gropius y en un concepto central de las teorías de Gropius primero formula esta idea del Kunstvollen que retoma de las teorías del arte viene de finales del siglo XIX y que luego se convierte en Gestaltungsbildes o sea la voluntad de arte se transforma en una voluntad de configuración y acaba siendo una configuración de procesos vitales ya a finales de los años 30 así toda una evolución conceptual y que siempre está ligado a esta idea del Kunstvollen a una voluntad entendida como un impulso vital objetivo que trasciende esta voluntad subjetiva pero que es en este plano trascendente es un impulso vital justamente dirigido contra las formas muertas a los puros estilemas y es lo que le lleva por ejemplo a desarrollar estos principios formales que vemos aquí esto también lo vimos en la clase una polaridad siempre formula estos conceptos de voluntad desde un dualismo que además se trata de superar o sea hay unas esencias digamos en las formas culturales pero digamos son vivas en tanto que se trabaja con ellas y se busca digamos un equilibrio restablecer un equilibrio bueno no entro en detalles pero uno una de las formalizaciones primeras de esta dualidad de la voluntad de arte entendida como voluntad vital es esta fábrica Fagus que bueno tan conocida por todos y esto remite por supuesto también a unas tradiciones culturales que en últimas podríamos o una de las de los digamos escritos fundamentales para entender esta idea estaría en las teorías de Schopenhauer y su libro su noción del mundo como voluntad y configuración de principios del siglo XIX de 1819 donde están ahí presentes tanto la idea del mundo y del rol de este impulso vital que sería la voluntad que rige en ese mundo y están también por otra parte las críticas a estas ideas formuladas por ejemplo por Wolf-Lean que habla justamente de una digamos acerca aplicando digamos esta idea del Kunstvollen donde habla bueno la voluntad vital que en el caso de Schopenhauer estaría localizada en la arquitectura en la gravedad en la la gravedad como la forma más elemental de representación de esa voluntad y que sin embargo Wolf-Lean le da otra vuelta de tuerca diciendo que bueno que esa gravedad sin embargo solo la podemos percibir como una proyección orgánica ¿no? de experiencias que nosotros podemos tener en sus prolegómenos de una psicología de la arquitectura y dice bueno no podemos percibir esa gravedad ese valor tectónico de la arquitectura solo la podemos percibir como una forma de analogía orgánica de nuestras propias experiencias vitales aplicada a esos objetos arquitectónicos que vemos y podemos atribuirles esas sensaciones somáticas a esos cuerpos entonces en ese sentido sería como una proyección orgánica ¿no? De modo que sí está en todas estas teorías está siempre presente por supuesto la forma de una ruptura digamos de las nuevas formas de arte una afirmación de una nueva vida la ruptura con formas convencionales determinados valores burgueses también es una que se consideran como muertos ¿no? la historia de los estilos históricos y la vida que rompe digamos y que se expande y que por supuesto todas estas ideas también están relacionadas con esta idea de un impulso vital también en Bergson y todas las filosofías vitalistas de Schopenhauer Nietzsche hasta ya digo Bergson ya prácticamente coincidiendo con el inicio de la actividad profesional de Gropius tanto en la teoría como en la práctica la idea del mundo y la idea de la concepción del mundo en su totalidad también estuvo presente cuando hablamos de Bruno Taot y su él utiliza digamos ese término del constructor del mundo ¿no? a él le parafraseamos en el título de este curso el constructor del mundo uno de los de los escritos utópicos que publica 1920 y que bueno va dirigido a plantear la idea del del arquitecto no se sabe es un demiurgo es no está presente no es un personaje digamos en esta representación escénica una una obra de teatro donde el protagonista es la arquitectura y donde se supone que hay un un constructor que es una especie de no solo es un observador externo sino que es el que el que mueve los hilos y el que y el que compone esa arquitectura hace que crezca hace que que muera que se destruya que vuelva a renacer hay toda una serie la descripción de un ciclo vital ¿no? de un nacimiento de la arquitectura un crecimiento de una arquitectura gótica que se derrumba muere se queda se disuelve en la nada cósmica y de pronto vuelva a renacer todo el mundo y acaban surgiendo como si fueran formaciones vegetales las casitas de los hombres todo ligado digamos a un proceso natural de renacimiento de la tierra en otros escritos de este de este periodo pues están también presentes esas esas ideas y sobre todo implican entonces también otras formas de comunidades ¿no? lo que vemos a la izquierda en este otro este otro de sus escritos que es la la disolución de las ciudades la tierra una buena una buena vivienda está ahí las ciudades digamos que nocivas ¿no? o sea que impiden el desarrollo natural de la vida que deben de deben de caer por su propio peso ¿no? lo que él sugiere y afirma no hay que destruirlas caerán por su propio peso y renacerán estas sí nuevas comunidades en estas especies de de visiones bueno de comunidades anarquistas solidarias autosuficientes que harán bueno que vuelva a florecer la tierra como puede leerse ahí en estas en estas ilustraciones ¿no? son de la misma generación Gropius y y Taut están presentes de diferente manera la por ejemplo esta conceptualización de la voluntad artística no está presente en Taut pero sí está presente esta afirmación de la vida tiene que ver por supuesto también aunque es un poco psicología de cocina con experiencias de de vitales propias de esta generación ¿no? o sea muy distintas Gropius que vuelve como héroe de guerra condecorado pero a la vez con ese con ese espanto ¿no? de las experiencias ahí vividas y también a su manera con el Bauhaus propone una forma de redención social en una nueva forma de comunidad de obra ¿no? que construye esa nueva anhelada catedral gótica otra vez esa idea del Gesamtkunstwerk y lo gótico que está pues tan presente también en Taut ¿no? en esta como la obra del constructor del mundo y por supuesto participan ambos de bueno de organizaciones como el Consejo de Trabajadores del Arte son compañeros de de fatigas en estos en estos gremios en este en este momento ¿no? bueno lo interesante es por supuesto que a diferencia de lo que se afirmó durante mucho tiempo estas ideas no dejan no se abandonan luego para ya solo convertirse en arquitectos pragmáticos cuando les toca construir miles de viviendas en las en aquellos dorados años 20 de las de la vivienda social de la Zittlung de la República de Weimar sino que se articulan formalmente y también las ideas de comunidad pues tienen su articulación arquitectónica la más conocida sin duda la de la la Hufa en Zittlung en Berlín Britz ¿no? con estos fragmentos de Ciudad Jardín con este núcleo central comunitario de la de la de la herradura ahí estarán presentes todavía estas utopías de un de un restablecimiento de una relación con la con la tierra ligado además con una idea de de comunidad ¿no? o sea no es digamos la fase utópica que queda superada por el pragmatismo de los años 20 sino está claramente el intento de llevar algunos de estos conceptos que se desarrollan en las etapas utópicas y llevarlas a la realidad en este entorno más propicio de esos cortos años 20 entre 1924 y 1929 ¿no? de hecho probablemente le interese justamente eso ¿no? el encontrar ese punto feliz punto de encuentro entre estas vanguardias en lo formal pero también en los en las visiones sociales y también es algo que esto es lo que nos interesó lo que quise destacar en el curso también las implicaciones digamos de restablecimiento de un nexo con el entorno natural ¿no? o sea se parte de la idea de que ha habido experiencias alienantes podríamos decir y esto también un de sus raíces en teorías del siglo del siglo XIX y que este tipo de yitlung lo que hace es tratar de restablecer ese 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 con el entorno natural de hecho esta yitlung o sea este este punto ¿no? central de la de la de la herradura lo comentaba el otro día José Manuel en en Madrid en la presentación del fantástico libro que están publicando que bueno que era una situación no es que se hubiera modelado el el suelo digamos de forma artificial sino que era una situación prefigurada ya en la naturaleza y que se había aprovechado digamos había los los arquitectos Bruno Taut y Martin Wagner habían junto con el siguiente protagonista Martin Wagner el arquitecto paisajista perdón Léverez Mig el arquitecto paisajista habían sabido aprovechar inteligentemente esa esa sí situación natural preexistente en ese en ese lugar para crear ese ese pequeño lago como como centro de esta de esta comunidad y el caso de Taut bueno pues también es uno de los que participan está otra vez el tema este del internacionalismo y él fue muy explícito en plantear al igual que o de forma todavía más clara que 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 Walter Gopius el plantear el internacionalismo como un retorno a lo que él denominaba un una construcción natural y que en este libro Dinoje Baukons en la nueva arquitectura en Europa y América el último capítulo de la versión alemana porque se publicó una inglesa que no incluyó ese capítulo extrañamente dedicaba al internacionalismo donde hablaba de bueno de la culpa que habían cargado sobre sí los pueblos europeos con el colonialismo y que lo que su nueva su obligación su tarea era la de redimir aquellos aquellos pueblos que había colonizado con la buena nueva de una nueva arquitectura moderna que significaba o que conllevaba en su opinión el redescubrir lo que era el proceso natural del construir en cada uno de estos países entonces no explícitamente decía en ese último capítulo no interesa el que la la arquitectura moderna llegue a Japón a Java como una moda formal exterior sino lo que tenemos que hacer es llevarles una noción de la arquitectura moderna que le lleve a redescubrir digamos una arquitectura natural propia y efectivamente eso que planteó casi como programa en 1929 es lo que lo que lo que luego haría en en Japón en sus a través de sus escritos más que a través de sus obras con la intención también de influir y de hecho influyó sobre los arquitectos japoneses y no solo sobre los arquitectos sino en general sobre el debate cultural en Japón en aquellos años mediante bueno escritos como este de las líneas que serían las trazas rectoras o algo así de la arquitectura japonesa donde plantea distingue cuál es la la tradición correcta y cuál la equivocada por supuesto que vemos el origen que él detecta como como válido porque es el el más cercano a su idea de modernidad es la tradición de de Ise ¿no? de Ise frente a las influencias chinas que llevan entonces a lo que dice es un kitsch moderno y la tradición de Ise y de la cultura del té es lo que conduce a una cualidad moderna ligada a Katsura ¿no? que luego pues en sus reflexiones sobre Katsura anteriormente ya había planteado también ¿no? plantea el palacio de Katsura ya en 1934 lo conoce en el 33 cuando llega ahí exiliado a Japón y plantea sus ideas tras la visita de Katsura y realmente le confirma en este aspecto que también comentamos en clase de la de esta idea de una proyección como se proyecta él mismo también en el en el en el maestro digamos que presuntamente había creado este este palacio de Katsura como un un espíritu libre ¿no? un espíritu libre que decía también es 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 un constructor del mundo ¿no? porque Katsura finalmente es una representación del mundo para él como dice en la última en la última página ¿no? dice de estas notas donde dice la obra de Kobori Enzu está ahí está ahí en el mundo ¿no? es un en sí mismo la conexión de palacio jardín bueno no lo vamos a ver ahora pero y vemos ahí esa figura del del círculo ¿no? cerrado en sí mismo aislado como un mundo en sí mismo en esa conexión de sí un mundo tanto interior como en esa conexión con el con el con el jardín en este sentido digamos Kobori Enzu como un Weltpaum a esta ¿no? un constructor del del mundo el tercer personaje ya lo ya lo nombré antes fue Lebe Gismigue y es uno de mis de mis preferidos y es probablemente el más explícitamente digamos ecológico de las de las vanguardias de los de los años 20 ¿no? en el sentido pues también digamos de un de conceptos digamos actuales de de ecología por ejemplo la idea de autosuficiencia o de funcionamiento digamos autónomo un un mundo cerrado en sí mismo pero digamos desde una concepción eso de una autosuficiencia también en el sentido de no sólo digamos en términos energéticos que es donde se habla sobre todo hoy en día o se plantea esta idea hoy en día sino también estaba en los momentos en los cuales planteó sus ideas como el concepto de un autoabastecimiento de forma más general sobre todo con alimentos la ideología de las de las huertas que también formaba parte del programa de las de las de las por ejemplo en las de en las de es decir fue arquitecto jardinero paisajista pero también digamos incluía digamos estas formas de explotación por medio de de huertas y de autoabastecimiento con ayuda de huertas para el autoconsumo de las diferentes unidades habitacionales y de las familias pues eso que hacía que convirtiera los habitantes se convirtieran no sólo digamos en consumidores de viviendas y usuarios de viviendas sino que fueran también o ese modo de vida en esas en esas sitlungen implicaba también la idea de ser productor uno producía en esas unidades habitacionales para el autoabastecimiento de forma digamos también surgió a partir de la necesidad de la inmediata posguerra después de la primera guerra mundial como en este librito donde dice bueno pues todos todos somos auto como es nos autoabastecemos y donde explica digamos las reglas fundamentales de cómo se hace y donde explica que si se tienen en cuenta unas pocas reglas cualquiera de nosotros es capaz de autoabastecerse sobre todo con alimentos aparte de que explica explicaba que que la mala alimentación en parte había tenido digamos era culpable de la de la guerra por el excedente de calorías y las energías sobrantes que habían conducido a a formas sociales digamos mal como es dirigidas y decía bueno no no en un sentido determinista pero es innegable decía en este en este librito que que hay una relación entre cuerpo y alma no entre cuerpo y espíritu decía bueno vimos algunas de las de las de las como como era concretamente todo esto vimos que había un contexto de estas ideologías de reforma del del suelo y que bueno que estaba esta vía de la reforma del suelo como tercera vía entre el entre el capitalismo y el y el comunismo vimos que guardaba relación también con estas filosofías y movimientos vitalistas de de digamos en torno a mil mil novecientos incluidos el naturismo el movimiento de los también del higienismo de las de las huertas en la periferia de las ciudades de las grandes ciudades alemanas de todo lo que se dio en llamar de forma genérica como las Lebensreform Bewegung es el movimiento de reforma de la vida y que para él en este en este en su lectura productivista tenía digamos como bueno también una visión ecológica de los de los círculos de los de los ciclos de la vida del aprovechamiento de los de los recursos de la renovación de los recursos y de los ciclos que implicaban digamos la vida en estas en estas Zitlung que él proponía también las ideas de reciclaje o de bueno los ciclos en ciclos cerrados de producción y consumo y regeneración de la de la vida ya digo ¿no? y lo que vimos era bueno cuál era la clave ¿no? de la parte un poco más más divertida pero de una manera también como más básica y de alguna manera también pragmática ¿no? que es esta esta idea de entenderse a sí mismo no como como alguien que consume suelo sino alguien que produce o que consume sí que consume suelo sino alguien que produce tierra ¿no? que era esta este dispositivo que él inventó que era el MetroClo ¿no? esta combinación del metro que recuerda a la a la metrópolis y el Cló el retrete ¿no? entonces es pues una máquina de producir tres metros júbicos de tierra al año según las capacidades de cada uno pero con ayuda de 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 orina una mezcla de orina turba ¿no? y generar digamos participar digamos a través de esa o es una máquina transformadora digamos una máquina transformadora que no sólo digamos se dedica a evacuar lo lo innecesario sino lo que hace es reciclarlo para volver a introducirlo dentro de ese ciclo productivo digamos que necesario digamos para el correcto funcionamiento de la huerta ¿no? esto también vimos digamos como como lo como ese esa máquina ¿no? o sea no voy a entrar aquí a recordar lo que bueno en sus de hecho eso no no entramos a verlo en el curso pero tuvo varios vamos una de sus casas era el Sonnenhof cerca de Bremen que es la granja del sol o sea también está ahí presente esta cuestión solar ligada al vitalismo forma parte de estas ideologías que comentábamos antes y tiene estas pequeñas arquitecturas o sea no siendo arquitecto siempre se planteó diciendo estas arquitecturas mínimas como el mínimo digamos sí de alguna manera un mínimo existencial en un sentido vitalista y siempre incluyendo digamos esta máquina el metroclaw que habíamos visto anteriormente ¿no? entonces estas pequeñas cabañas que se pueden abrir al sol y que permiten son habitáculos mínimos ligados a la huerta donde lo fundamental es la huerta y esto simplemente digamos un cobijo donde guardar las herramientas y donde transformar donde desarrollar esa actividad transformadora de la que veníamos hablando y que es tan fundamental para el correcto funcionamiento de las huertas vimos también que el gran uno de los grandes seguidores de estas teorías de Migue había sido Adolf Loss en sus barreras experimentales de Heidelberg y al pie se tomó al pie de la letra las teorías de Migue planteando en su la tarea como coordinador de estos asentamientos salvajes en un principio y luego más ordenados de hacer la tarea encomendada a Adolf Loss bueno donde él planteaba eso lo fundamental es que estos urbanitas que habían abandonado la ciudad y se habían asentado después de la primera guerra mundial en los alrededores de Viena pues que demostraran que eran capaces de cultivar la tierra y una vez que hubieran demostrado esa capacidad lo cual en principio era posible según si seguían las reglas establecidas por Migue entonces se les permitiría la construcción de sus casas bueno ahí vemos unos casos de esta barrera experimental en Heidelberg que es la bueno la otra la otra gran máquina aparte del Metroclaw la otra gran máquina era el muro el elemento arquitectónico el muro era fundamental en las teorías de Migue en un sentido de una arquitectura energéticamente arquitectura pasiva en lo energético como una masa térmica aprovechar la inercia térmica del muro para pues eso el lugar donde se crea el microclima necesario para el cultivo determinadas determinados vegetales puede ser la fachada del edificio como lo vemos aquí en los edificios de Lohs para el Heidelberg y luego en el caso de Lohs estaba esta aplicación que es la casa de un solo muro pero un solo muro digamos una casa en hileras que solo construye este muro añadido y luego con estas vigas se construía una unidad habitacional nueva con solo la necesidad de construir un muro pero es que lo importante era la continuidad de ese muro hacia la huerta que es lo que decía uno no depende del suelo natural y del clima natural sino que de acuerdo a las reglas de Migue uno crea el clima y crea el suelo y produce el suelo necesario para el correcto funcionamiento suena un poco dicho a la ligera pero tiene un procedimiento o unas consideraciones científicas y probadas experimentalmente por Migue en este Sonnenhof cerca de Bremen estas ideas entonces conducían por supuesto a la prolongación de la casa hacia el entorno pues generaban de acuerdo a las ideas de Migue entonces esta idea de un asentamiento crecedero de acuerdo a las leyes biológicas que bueno generarían un paisaje cultural propio paisaje cultural en el sentido de un paisaje de cultivo siempre jugaban sobre todo Migue jugaba con este doble sentido de lo cultural como lo que es cultivo y lo que es cultura digamos el que es partícipe de las de las vanguardias culturales de su tiempo sobre todo en el entorno de las vanguardias berlinesas como ya vimos y bueno generaría digamos un nuevo paisaje y sería una forma de articulación del regional de los entornos de las grandes ciudades de estos años por ejemplo el cómo se conectaría Berlín con la región sería un movimiento de colonización del territorio de acuerdo a esos principios de autoabastecimiento que vemos aquí todo esto no quedó digamos se limitó solo a las teorías de Migue sino que tuvo grandes seguidores en esta vanguardia de las que hablábamos hizo que siguiendo las ideas de Migue Martin Wagner lanzara esta idea de la casa crecedera y como se ve ahí también tenía este frente o tres de las fachadas de esta casa crecedera y para fuera digamos una unidad también de autoconsumo que eran tres lados de esta casa es un proyecto muy conocido en los últimos años se le ha prestado mucha atención fueran pues invernaderos para el cultivo con esta fachada de vidrio desmontable todo en general debía ser desmontable y es también un caso interesante porque siendo digamos una arquitectura prefabricada donde los habitantes de acuerdo a la programática de Tao debían poder comprar estos elementos y ellos mismos con sus propias manos montar o en caso de que fuera incluso desmontar y reducir así el tamaño de la unidad habitacional bueno la idea es que pudiera crecer o encogerse partiendo de un diseño hecho por un arquitecto con un procedimiento industrial de producción pero digamos una construcción ligera industrializada y que sin embargo iba dirigida a establecer eso una relación con el suelo también una relación productiva con el suelo y ya bueno se ve ahí cuáles fueron los arquitectos que participaron de este experimento de este principio equipo de investigación Bruno Taut Walter Gupio Sego Nayaman Otto Batning bueno Hans Chagún la flor y nata de las vanguardias berlinesas de ese año menos Mies que no sé qué le pasó se cayó de ese grupo y esto fue lo que bueno los prototipos además se realizaron los prototipos en 1932 de todos estos miembros que hemos visto y luego saltamos hicimos un un salto en el en el curso y pasamos a ver algunas ideas digamos de la construcción o del cultivo de la tierra o partiendo de esta noción del cultivo de la tierra que siguieron a la segunda guerra mundial y en el contexto específico de la destrucción de la que conllevó la segunda guerra mundial también de las ciudades alemanas es decir que digamos en términos de antropoceno la segunda guerra mundial bueno fue justamente lo que demostró es eso la capacidad de destrucción de la superficie de la tierra radical la capacidad radical Hans Chagú en su plan para el nuevo Berlín la reconstrucción de Berlín hablaba en un cierto eufemismo del esponjamiento mecánico de la superficie donde lo que se había planteado como visión utópica de reducción de la densidad en los años 20 la segunda guerra mundial lo había logrado y gracias a eso se podía plantear una nueva ciudad que de lo contrario no hubiera sido posible había tenido que haber una política de expropiación algo completamente irreal bueno pues gracias al esponjamiento mecánico de estos bombardeos se planteaba también esa posibilidad de reconstruir la superficie del territorio y entender entonces también el territorio las ciudades como parte del territorio uno de los más intereses de los que participaron de este debate fue el bueno el que estuvo directamente enfrentado a Hans Chagún que fue Rudolf Schwartz con su libro Fundamentale der Erde que también jugaba con ese doble sentido el cultivo de la tierra o la construcción de la tierra y bueno vimos como estaba digamos su libro plagado de concepciones del mundo estos son una selección de los términos o de las variaciones que hace del término Welt que es el mundo conectado con conceptos como el espacio el orden los procesos el sentido del mundo jugando con esa tratando de investigar qué es conceptualmente qué se puede hacer con estas concepciones del mundo y vimos que la suya era una concepción del mundo donde existía una continuidad entre la arquitectura de la tierra y que de alguna manera se culminaba en la en la arquitectura y se constataba en una de estas ilustraciones fantásticas de este libro una de las que más me gusta porque creo que es como la más la más sintética de su posición es esta esta idea esta analogía de la de los estratos geológicos de la de la tierra y como esto tiene una o hay una analogía entre lo que es la organización horizontal de la de los edificios y la presencia de la de la gravedad ¿no? el aumento del 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 grosor de los elementos portantes de acuerdo a la carga que que deben bueno así que que deben transmitir al al suelo a la a la a la tierra digamos esta 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 este realismo tectónico que comparten la geología y la tierra y que hace que para él la continuidad entre arquitectura y y arquitectura pues suponga una forma de 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 culminación de un proyecto integrador ¿no? y en ese punto a pesar de que fue digamos muy crítico en los años 50 con respecto a la a la Bauhaus y a sus pero crítico en el sentido de una de la abstracción ¿no? de justamente que no está presente en este en este realismo tectónico y también en ese orden de cosas fue interesante hablar de de Otto Batning en ese mismo entorno donde él hablaba también una especie de un cuaderno digamos de viaje de un viaje que había realizado de joven y que era se convirtió en también en una reivindicación de esta de este sentido integral del pensar de una concepción del mundo ligado a la a la arquitectura y ambos digamos él lo pensaba sobre todo desde desde la redondez ¿no? de la experiencia del viaje alrededor del mundo y lo que él había entendido que bueno le había revelado la esta esta redondez del mundo y el sentido este de totalidad ¿no? ligado a esta a esta redondez un viaje que había realizado en 1902 y que sin embargo en este contexto de la reconstrucción de Alemania de pronto le parece significativo importante recuperar y publicarlo en libros de vimos ahí 434 páginas la primera edición y la otra de 810 ¿no? o sea nada menos y es interesante porque retomamos también vimos cómo Otto Badning fue el que organizó este encuentro de los arquitectos y filósofos en Darmstadt de 1951 uno de los arquitectos que habló la ponencia principal fue de Rudolf Schwarz que era como la contraparte ya católica Badning protestante explicando su concepción del mundo Schwarz el católico explicando la suya y por otro lado los dos filósofos Ortega y Heidegger bueno planteando también sus ideas del rol de la arquitectura por un lado como esta prótesis técnica ¿no? en el caso de Ortega y este restablecimiento de un nexo casi existencial y que se convirtió en ese texto de Baumwurdenken con el tiempo en un auténtico manifiesto ecológico ¿no? para el incipiente movimiento ecológico en los años 70 en Alemania no solo para las arquitecturas o las teorías de la arquitectura existencialistas sino también para el movimiento ecológico bueno vimos también digamos que coincidía en estos años esta crítica de Hans He del Maya en el falus de Amite ¿no? la pérdida o el arte descentrado en la traducción en castellano que fue ahí también coincidía con la crítica que hizo Gugel Schwartz a la noción de arte integral que habría defendido Gopius a partir del Bauhaus no era no le hacía demasiada justicia pero bueno estaba ahí en esa idea era una crítica generalizada después de la Segunda Guerra Mundial a una arquitectura abstracta que busca definir sus esencias a partir de lo geométrico definir su autonomía por la vía de la abstracción geométrica y que bueno localizaba sobre todo en esta idea de esta redondez atectónica de la utopía de la cazabola de la ilustración de la ilustración y sus lecturas que habían tenido en las arquitecturas bueno pues también de los años de los años 50 creo que es un punto interesante y que también nos ocupó en el curso esta dimensión podemos decir como paradójica de este edificio que también es un momento importante en estos debates en el que se daba la paradoja de por un lado ser un edificio que niega la tierra en este sentido de la atectonicidad de la bola de la bola que no puede transmitir su peso por un punto inmaterial de contacto con el con el suelo y que sin embargo se entendieran justamente esas casas bolas como representaciones del mundo esa paradoja que se daba en estas en estas utopías digamos estuvo presente en varios de los proyectos que fuimos luego comentando en varios de los arquitectos que fuimos comentando como en el caso de un particular en el caso de Fuller que vimos ayer con su idea de esta esfericidad o estas idealizaciones de un mundo bueno que desde su base digamos material en su sustancia está digamos definido por la por la geometría ¿no? desde el vemos la construcción de todo un universo a partir de esta de este tetraedro como unidad rígida básica fundamental y a partir de la cual pues puede desarrollar toda esta idea de un universo y que sin duda es uno de los grandes aportes que se hicieron en la segunda mitad del siglo XX en dirección a lo que luego ya en los años 90 Hotel Aija uno de los partícipes de la Hive que Ulm acabaría definiendo como bajo el lema de el mundo como diseño ¿no? como esta esta idea de una aprehensión total y la posibilidad y la responsabilidad además de decir bueno tenemos las posibilidades y tenemos la responsabilidad de actuar de acuerdo a esas posibilidades técnicas y de pensar el mundo como lo hicieran ya vemos tempranamente casi en la ilustración entendido como un artefacto que es además lo que conlleva esta idea del antropoceno es bueno la la idea del del mundo o de la tierra bueno trabajar sobre la tierra en el sentido de esta dimensión geológica de nuestras intervenciones sobre la tierra pensándolo pensando el mundo como un artefacto creo que lo voy a dejar aquí porque si no realmente se convierte en una en una repetición de lo que estuvimos viendo en el curso y creo que ya me he extendido bastante y una cierta idea de por dónde van los tiros o por dónde fueron los tiros si quizás decir lo que he dejado fuera hasta ahora lo que seguiría pero llevaría mucho tiempo que son por ejemplo las cuestiones del clima fueron fundamentales de los años 30 en general pensamos que es un tema como estos que se hubieran establecido a partir del 73 es casi un lugar común la clave el momento el punto de inflexión habría sido la crisis del petróleo de 1973 y hay que decir no un punto de inflexión si fue por ejemplo en el tema del clima la podemos decir la hegemonía cultural y tecnológica norteamericana después de la segunda guerra mundial y la 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 difusión de formas de trabajo que implicaban también espacios que sólo pueden funcionar con una mecanización climática por ejemplo el la la energía barata estuvo presente desde bueno finales de la segunda guerra mundial y es el triunfo de esta de esta forma digamos de control del del ambiente pero que justamente y casi lo vimos el otro día Richard Noetra habla de este colonialismo mental que implica en estas nociones del del clima como una forma de dominación desde lo climático la dominación o una si ligado a hegemonías culturales y económicas y políticas que bueno ya muy tempranamente hizo que surgieran se buscaran alternativas a esto ya dije antes que el debate del bioclimatismo regionalista de Nueva Inglaterra en el que se vieron de pronto inmersos Baltagopius y Marcel Boya pues surge a finales de los años 30 ya incluso antes de la Segunda Guerra Mundial está presente ese tema de modo que ese es un tema que he dejado fuera está también digamos el tema de de Neutra que también pudimos ver esta dimensión podemos decir como biopolítica del arquitecto no sólo como constructor del mundo sino como casi como de una vocación de protección al consumidor veíamos en sus teorías del del survival through design otra vez el diseño el proyecto como aquello que digamos garantiza la supervivencia de la especie en un momento mayor de los años 50 donde se encuentra digamos al borde del abismo como consecuencia de la expansión de la de la civilización técnico-científica en su lectura ¿no? de ese de ese momento ahí seguimos ¿no? ha pasado medio siglo un poco más de medio siglo y no sé si un poco más cerca del abismo pero creo que por lo menos en la conceptualización de estas de estas experiencias hemos avanzado bastante y sin embargo creo que todavía es una sobre todo historia y una teoría de la de la arquitectura que en gran medida está todavía por por escribir no por falta de de reflexiones por parte de arquitectos o teóricos al respecto pero sí creo que falta justamente intentar digamos acometer como una visión general y un desarrollo de cómo estas diferentes posiciones están relacionadas entre sí debo reconocer que el curso es demasiado fragmentario en todo esto ¿no? hemos tratado de ver algunos personajes y pienso que sí un siguiente paso y alguien lo escribirá algo procuraremos yo por lo menos procuraría contribuir de alguna manera a eso creo que es en tratar de definir como o escribir hasta qué punto hubo ahí unas relaciones entre estas posiciones y hasta qué punto puede hablarse de un de la existencia de un de un discurso no estoy seguro de que haya sido así pero creo que interesa tratar de de escribir digamos las pautas y sobre todo algo que tampoco ha hecho el curso y es establecer la relación entre las posiciones de estos arquitectos con respecto a los a la sí existencia de discursos digamos teóricos fuera de la arquitectura ¿no? el ámbito digamos político filosófico más ligados a algunos puntos tocamos esta cuestión de Heidegger-Ortega pero por supuesto más allá de esta de esta cuestión anecdótica a este momento ligado a a Udo Schwarz y a Otto Batting no hemos profundizado en ese tema y eso también es una tarea por hacer creo que vamos un poco retrasados los que nos dedicamos a la teoría de la arquitectura en ese campo de modo que la buena noticia es hay mucho que hacer ¿no? queda mucho por hacer bueno espero no haber aburrido con esto un poco improvisado pero sí quise dar cuenta de lo que nos de lo que nos ocupó estas estas dos semanas aplausos 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 le doy una pregunta dime ¿no crees que hay en el tiempo presente ahora en la actualidad que se da una cierta tendencia a la recuperación de todos esos planteamientos desde un punto de vista a veces muy maximalista y positivo mundo ecológico pero se hace no desde un planteamiento natural como el que ellos preferían o ligado a un cierto modo de vida sino puramente es decir es como más perverso lo que hay que darle la vuelta es la tecnificación de la ecología es decir no resuelvo los problemas y los sigo provocando y sigo generando con el lado de la basura y aprovechando todo tipo de energías y las corrijo con más aparatos que me exigen mucho más consumo de energía terrorífico en su fabricación que a los cuales me engañan porque corrijo los errores que sigo provocando yo mismo a base de aparatos a la base de todo tipo antefactos cachamos me da la impresión efectivamente uno de los problemas es por ejemplo definir qué es lo que sería propiamente arquitectónico en esos términos y qué sería lo mecánico lo comentábamos ayer también y surgió en varios de estos episodios que estuvimos viendo por ejemplo el caso que comentamos de Vladimir Acosta frente a Bonet uno que trabaja con los parasoles verticales que se pueden girar y que hacen prescindible el uso de un vidrio como límite entre interior y exterior frente a Acosta que dice bueno es una arquitectura basada en una idea de las superficies radiantes y que es desde el punto de vista fisiológico más efectivo lo cual es además cierto completamente y no la cuestión de la circulación del aire que plantea Bonet estoy hablando del periodo argentino primero y Acosta sin embargo dice bueno la cuestión de la eficiencia de las superficies y de las masas térmicas y las superficies radiantes eso es la clave para desde el punto de vista fisiológico para regular el clima completamente cierto y además eso es propiamente arquitectónico y no necesito estos elementos mecánicos secundarios que deforman la arquitectura él por ejemplo tenía muy claro que es lo propiamente arquitectónico en ese sentido y que es un añadido mecánico que trata de dar solución a algo en lo que la arquitectura ha fallado eso digamos se puede plantear a muchos niveles yo diría no interesa digamos sería interesaría entender también la arquitectura como una técnica de antropización del clima pero eso supone por ejemplo también la concepción de los tipos arquitectónicos la casa patio que genera un microclima otros tipos de arquitectura que van dirigidos a una ventilación tiene un poco también un poco en la línea de cosas que vimos de Tao los tipos siempre se van adecuando a cada posición en las cuales se aplica por parte del arquitecto pero sí efectivamente yo además para los ingenieros la semana pasada en Madrid estuvimos con la gente de Transolar que son los que hacen los proyectos de diseño climático para gente como Foster gente como Frank Gehry y ellos ellos se reivindican a sí mismos como que quieren participar ya de la concepción de la arquitectura siendo ellos físicos ingenieros sobre todo vienen de las ciencias naturales ni siquiera son tanto ingenieros se vienen de la física la mayoría de ellos y ellos lo que uno de ellos tengo cierta amistad es que para ellos es denigrante es decir tener la función solo de corregir los errores de las cosas que han hecho mal los arquitectos no es eso lo que ellos quieren sino quieren ser partícipes de una concepción de la arquitectura que integre esos elementos técnicos y yo creo que ese es el peligro de decir bueno bueno es que hay que distinguir lo arquitectónico de lo mecánico yo creo que lo interesante es justamente ver cómo eso se integra y que haya un diálogo ahí o más diría incluso que los arquitectos tengan un cierto control de eso y que no lo que no lo deamos a dar en su proyecto y luego quede completamente en manos de los ingenieros que lo solucionen yo creo que ese es un error que desde luego nos favorece a la arquitectura limita las posibilidades y bueno genera toda una serie de problemas además incluso en términos de planificación no es una solución digamos deseable en mi opinión pero sí está ahí digamos ver cómo se define también en términos de bueno qué es arquitectura qué es técnica qué es puede ser arquitectura hasta qué punto puede ser entendida la arquitectura como una como una técnica de antropización del clima hasta qué punto eso implica también otras técnicas culturales que estuvimos hablando también las formas de vida social que implican los tipos arquitectónicos están ligados a esa a las formas de vida y los usos y las formas de vestirse y todas estas cosas que conllevan y lo que sí creo que que tampoco digamos es deseable es esta idea de la de la completa neutralización o sea la arquitectura como algo dirigido a o lo mecánico como como un elemento que únicamente neutraliza el clima no es muy interesante para la arquitectura para la arquitectura en cambio sí creo que es interesante cómo se puede trabajar sobre sobre el clima ¿no? ¿con qué medios? arquitectónicos mecánicos ahí está ¿no? no sé si son como límites no muy claros ¿no? pero creo que que ahí hay un un campo también digamos de trabajo y creativo para para los arquitectos también en lo formal en las cuestiones formales ¿no? podemos concebir un espacio para qué tipo o sea para que corra aire o para que genere un microclima eso son cosas como muy muy arquitectónicas ¿no? lo que pasa es que hay que aprender a articularlo también ¿no? en los conceptos para Taut por ejemplo tanto tanto lo quieres es al final en su en su última teoría de la arquitectura cuando ya está en 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 Turquía y para sus estudiantes es su su teoría de la arquitectura y al final la clave es el clima la clave es el clima ¿no? y y y la técnica para él es el también en un momento lo comentamos es el el elemento lírico de la de la arquitectura o sea ahí también hay un hay un valor del que hay que trabajar ¿no? Sí, me gusta mucho eso de la técnica como el elemento lírico de la arquitectura es fantástico bueno bueno gracias gracias Gracias.